Y bueno gente, antes de empezar este video quiero decirles que Pues este, desafortunadamente cometí un error y básicamente Dejé mi cara grande, como en este tamaño, el que están viendo ahorita Pues dejé mi cara en ese tamaño mientras estaba jugando la partida que van a ver, ok? Así que bueno, discúlpenme, espero que igual puedan disfrutar la partida Creo que igual todavía hay un buen campo de visión para que puedan ver el video y eso Tenía que subir este video y pues discúlpenme o que es el único problema que hay Pero bueno gente, espero que les guste el video, que lo disfruten y vamos a darle let's go Hola a todos, estamos en un video de el canal Bueno pues en esta ocasión como estarán viendo pues estamos en un video de Free Fire, gente El día de hoy les traigo algo bastante diferente ya que bueno Como estarán viendo en el título, el día de hoy vamos a estar jugando Free Fire, gente Pero voy a estar jugando en Sudamérica, ok? Ya saben que mi servidor es Norteamérica, ok? Es donde me va bien, el ping va chido y todo eso Ya saben que yo soy de México Entonces el día de hoy voy a estar jugando en Sudamérica, gente ¿Cómo le hago para jugar en Sudamérica? Básicamente lo único pues es pedirle a alguien que sea de Sudamérica Por ejemplo alguien de Argentina o creo que de Chile también o así Pedirle que te cree una cuenta de Free Fire Y listo, con eso ya va a estar tu cuenta en Sudamérica Y es muy sencillo, ok? Así que bueno gente, el día de hoy vamos a estar jugando en Sudamérica Vamos a ver que tanto ping me va Ya saben que en Norteamérica más o menos suelo ir como a 100 de ping 80 veces 50 de ping Aquí en Sudamérica no sé cuánto voy a ir Yo creo que voy a ir entre 150 y 200 de ping Pero bueno gente, por ahora vamos a jugar una partida clásica Vamos a ver cómo me va aquí en Sudamérica Y pues a ver qué rollo agenteamos con el video Vale gente, pues ya estamos aquí en la partida Como pueden observar gente en la parte superior izquierda de la pantalla Bueno pues ahorita voy a 200 de ping más o menos Así que ese es el ping que me va a ir aquí en Sudamérica gente 200, 210 más o menos A veces baja, a veces sube Pero pues es más o menos el ping que voy a tener por acá en Sudamérica Ok, se va a sentir un poco la diferencia Tampoco es tan descomunal sinceramente Creo que es jugable Todavía hay gente que suele ir en Sudamérica Gente que es de México Suele ir en Sudamérica hasta 400 de ping 500 de ping Exageradamente Muy mal Pero parece que yo no voy tan mal gente Parece que va decente Así que está bien Vamos a caer por acá en Vimasaki Vamos a ver si nos sacamos alguna partida buena O por lo menos decente Ya para mí una partida decente sería hacernos unas 4 o 5 kills Y llegar a un top 10 o top 15 Para mí eso ya sería una partida Una partida digna de ser subida a mi canal Vamos a agarrar esta arma de la M4 Pues no sé si más gente haya caído por aquí La verdad no estoy 100% seguro Creo que no cayó mucha gente por acá Pero bueno gente Vamos a estar jugando contra argentinos Vamos a estar jugando contra colombianos Creo que también ya me están empezando a disparar Y creo que Ok gente Ya me están empezando a disparar Uy reventado compa Ok wey Pues la verdad se sintió muy fluido ese tiro sinceramente O sea estuvo muy bueno Y para estar en Sudamérica Creo que estoy sintiendo el gameplay bastante chido O sea no siento ningún problema de lagasos ni nada O sea la verdad que se siente bastante fluido Vamos a seguir jugando esta partida Y a ver si me encuentro a alguien más por aquí Vale parece que ya tenemos otro enemigo Que lo tenemos por NW Así que bueno vamos a intentar ir a rushearle Uy vamos a intentar ir a rushearles gente Vale los tenemos por acá No 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 Vale se está muerto Y creo que tenemos otro por aquí Uy no 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 Vale Ok gente Muertísimo Ok vale parece que está bastante bien esta partida Va bastante bien esta partida Sinceramente No me quejo Eh no sé dónde está el loot Creo que no tenía nada de loot La La otra persona La La chica Que seguramente era hombre Con una skin de De mujer Porque bueno O sea yo lo hago en mi cuenta principal Así que Pero bueno gente Vamos a agarrar esto Eh voy a tirar algunas balas Que no necesite Eh Ok Y vamos a agarrar este Este healing Así que bueno Vamos a seguir buscando gente por acá Eh no sé si me voy a encontrar más Más personas De momento Voy a ir por el loot del vato Eh al primero que matamos Y bueno Pues vamos a intentar hacernos otras dos kills Para que ya salga una partida Eh aguantadora ¿No? Así que pues A ver qué pasa Vale gente ya me están disparando Eh viene creo que de Me está disparando de Desde 300 Lo bueno es que en minimapa lo marca Así que eso Me ayuda mucho Así que vamos a intentar matarlo Ok me Me vendría bien Darle unos headshots Vale Ese creo que ya está muerto Uy gente No 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 te vayas No te vayas Ok Vale muerto O sea O sea Creo que Que ya Me acabo de dar cuenta gente O sea Estoy cayendo O sea Me está empezando a llegar La razón La lógica De que me está tocando Jugar con puros bots Gente O con pura gente nueva Del juego Porque ya me acordé Que Que cuando empiezas a jugar Esta cosa El Free Fire Las primeras partidas A pesar de que no sea Clasificatoria Te empiezas a tocar Con gente muy mala O con puros bots We Que es que casi Ni te hacen nada de daño We O sea Es Lol O sea Acabo de O sea Acabo de recordar eso Pero bueno Está bien Me da igual La verdad O sea Creo que Creo que me da igual ¿No? Realmente Ya después jugaremos La clasificatoria Y todo eso ¿No? Ok Este parece que Está muerto Vamos a ir Contra el otro bot Ok Uy No 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 Vale Ese no se muere Bueno Más bien No le puedo dar las balas ¿Verdad? Porque Muérete bot Vale Esos hechos Ahí O sea Creo que ya me hubiera Tenido que morir Tres veces En este momento Si Si me hubiera Si me estuviera tocando Contra gente Que si sabe jugar Pero bueno gente Vamos a darle Llevo 7 kills Vamos a intentar ganar la partida O sea Ya por lo menos Si son bots O me está tocando Contra gente Que pues si es muy mala Por lo menos Que me Por lo menos Ganar esta partida No Como les digo Y les repito Es normal Que tus primeras partidas Al empezar a jugar Free Fire Te toque con Con Es que yo no sé Si son bots O son gente Que como Es su primera partida Del juego Pues No saben jugar muy bien Creo que es una Podría ser una combinación De las dos cosas La verdad Bots y gente Que no sabe jugar muy bien Pero Pero bueno Estamos aquí dándole Y pues vamos a ganar Por lo menos la partida Llevo 8 kills Así que Vamos a ver Que pasa Balas de SMG Vamos a agarrar La mochina Nivel 3 Esta cosa Vamos a dar vueltas Por si Por si las dudas Por si hay algún jugador Tryhard Como yo Que se está haciendo Pasar por Bueno Que se haya creado Una nueva cuenta Y se haya puesto a jugar Aquí en Sudamérica Pero bueno Gente Vamos a seguirle dando Ya saben Si están en esta parte Del video Gente Pongan el hashtag Pongan el hashtag Yo soy un bot Pongan el hashtag Yo soy un bot Gente Para saber que llegaron Hasta esta parte del video Y saludarlos En el siguiente Pues video ¿No? Vale Tenemos otro por ahí Parece que viene Ah 150 Vamos a Vamos a escondernos Rápidamente Creo que tengo Otro por allá Ah no No Ok gente Vale Vamos a darle A ese A ese compita Que está por allá En 120 Vamos a reventarlo Vale Oye Por lo menos Vamos a darle Unos headshots ¿No? Tremendos Creo que Creo que aquí Me vendría bien Hacer los retos Porque Ah no Gente No me lo puedo creer O sea Y sé Y sé Porque Sé que son bots Porque O sea Hace rato Estaba jugando En mi cuenta normal Y pues la neta Es de que sí Hay gente que sí Es muy buena jugando Y eso que es En modo clásico Vale Se lo matamos Llevamos 10 kills Y aparte de que Ay no te moras Este Me acuerdo de mi primera partida Gente que jugué En mi cuenta normal De NA Y la verdad Es de que También me hice Como 15 kills Y me da risa Porque a veces Tengo amigos Que empiezan a jugar Apenas Al free fire Y pues me dicen Ay no manches Soy bien pro Porque Es mi primera partida Y ya me hice 25 kills O cosas así Y me da risa Porque Porque me acuerdo De esto O sea LOL No me lo puedo creer Gente Vamos a intentar Hacernos Pues las 20 kills Que creo que ya No sé No creo que se pueda Hubiera caído en peak La verdad Para hacerme más kills Pero bueno Vamos a intentar Hacernos 20 kills No creo que se pueda Por lo menos Hacernos unas 15 kills Eh Mira aquí tenemos A otro gente Y es que todos los enemigos Te aparecen ¿Sabes? O sea Yo normalmente Cuando caigo En este tipo de lugares Como en mi masaje Y así Si tengo suerte Uy Ese vato no se muere Si tengo suerte Me suelo encontrar A unos 4 men Eh O 5 Y aquí O sea Literalmente Donde tú caes Ve el vato Ni siquiera me dispara ¿Sabes? El vato trae escopeta O sea Lo fácil que hubiera sido Para él Matarme men Pero no ¿Sabes? O sea Le da igual Y Y se va corriendo men Pero bueno Vamos a seguir avanzando Gente 11 kills O sea Les digo que me da Mucha risa esto Este Porque Es como Es como No sé Muy raro O sea La verdad es muy 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 extraño Tu primera partida En free fire Vamos a matar a este Vale Ay no Vale Tenemos otro por ahí Gente Vamos a darle Reventado 13 kills Nos faltan 7 más Gente Para hacernos Las 20 kills Eh Así que Vamos a ver Vamos a ver Que rollo No Ok Que tal va esto Que tenemos healing Por ahí Vamos a agarrar Ese honguito De por allá Y bueno Oye Vamos a intentar Hacernos 20 kills Que creo que estaría bueno Creo que en mi canal Nunca he subido una partida Con 20 kills Y bueno Tiene lógica Pero bueno Esta es la oportunidad La oportunidad Perfecta Para hacerlo Vamos a irnos moviendo Al Al hangar Gente Está muy chistosa Esta partida La verdad O sea Está muy 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 chistosa No creí que No sé O sea Ya la verdad Es que ya no me acordaba De esto De que cuando jugabas Apenas En Free Fire Te tocaban contra Contra bots O sea Está curioso esto La verdad Es como si jugaras Contra los zombies Del modo zombie Saben O sea Del modo zombie De Free Fire O sea Es como si jugaras Contra ellos Porque ya ves que Los matas O sea Es muy raro De hecho hace poco Subió el video De jugando el modo Invasión zombie Que la verdad Me pareció Bastante Bastante chido Está interesante Está cool Y todo ello Pero bueno Gente A ver que rollo Quedan 13 jugadores Creo que me los están Reservando Para que los mate yo Pero bueno Que más tenemos Por aquí En cuanto a loot Me dieron Está buen loot Bueno La M4 Gente Creo que es la M4 Si verdad Es la M4 Antes era mi fusil Favorito Pero ahora ya no Ahora me gusta Más la FAMAS Y de hecho Creo que la M60 Me gusta también Más que la M4 Así que yo creo Que me la voy a llevar La M60 Tal vez estoy cometiendo Un error Tal vez no Pero la verdad Es que últimamente Me ha gustado usar mucho Esas armas La M60 Y la Uy tenemos uno Por ahí creo ¿O no? Ah no Estaba Ok Vamos a agarrar La mochila Gente Y vamos a ver Que sucede Vale gente Tenemos otro Por allá Vamos a ver Si lo podemos matar Yo creo que si Ok Unos buenos headshots Claro que si O sea El vato Me dispara Como una bala Cada 5 segundos O sea Es increíble Es muy raro Vale Tenemos otro Por aquí Gente Vamos a matarlo Así Voy a intentar Ir moviendo Un poco También para que Para que no me pueda Dar headshots Ok Gente Vamos a darle Con todo esto ¿No? Ok Vamos a rematarlo Por acá Compañero Ok Hay que tener mucho Mucho cuidado Porque los bots A veces se ponen Agresivos Y hay que tener Mucho Mucho Cuidado Gente A ver Que más tenemos Por acá Are you ok Dude Oh no 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 Vale Gente Ok Ese está muerto Claro que si Vale Muerto Gente Llevamos 16 kills Vamos a intentar Hacernos Otras 4 Bueno Ya tendríamos Que matar A todos Los que quedan En la partida Vivos Así que Creo que No se va a poder Pero ya no Hicimos más De 15 kills Así que Yo estoy feliz Yo estoy feliz Bastante feliz Con esta partida Así que Bueno Gente Vamos a Vamos a ver Si Si nos sacamos La victoria Y pues A ver Que rollo No A ver Que Pasa Vale Tenemos otro Por atrás Que nos está disparando Desde 105 Uy Ya me está disparando Desde acá Ok Vamos a darle 195 Gente Vale A ver Compañero Vale Tenemos a Este compañero Por acá Gente Vamos a Vamos a darle Y tenemos Otro Por aquí Que vamos a intentar También Matarlo Vale Si está muerto Y vamos a A darle Ok 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 Ganamos Ok Gente Pues GG Nos sacamos La win Gente Así que Bueno Pues Bueno Este Y Pues Nada Güey Pues Espero que les haya gustado Que dejen Su super Like Voy a intentar Seguir subiendo De nivel Esta cuenta Para que ya no Me salga Contra Bots Además De esto Esta cuenta Me va a servir Para jugar Con suscriptores Que sean De Sudamérica Gente Cuando haga Directos Aquí jugando Con suscriptores O dinámicas También Así que Bueno Chicos Muchísimas Gracias Por el Apoyo Nos vemos Hasta el Siguiente Vídeo Y Adiós Chao Siguiente 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 Siguiente